¡Corre, corre, con fuerza! ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Como un rayo vuela! ¡Curre, corre! ¡No hay nadie más, pero no es más ágil y de vos! Efectas situaciones, con incomplicaciones Sin perdón y condiciones Y dar explicaciones ¡Ya, ya, ya, ya lo ves! ¡Ya lo ves! ¡Se va, se va! ¡Y corre, corre! ¡No hay nadie más, pero no es más ágil y de vos! ¡Sonic! 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 ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Como un rayo vuela! ¡Curre, corre, corre! ¡Curre, corre, con fuerza! ¡Corre! ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Como un rayo vuela! ¡Curre, corre, con fuerza! ¡Corre!